¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Escolta! ¡Pasarra! ¡Las! ¡Ya! ¡Convencionar izquierda! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí la derecha! ¡Ya! ¡Interes y Sure! ¡Ya! ¡Miréres y french! ¡Ya! ¡Bleré! ¡Ya! ¡Bleré! ¡Ya! ¡Garriz! ¡Ya! y negra de des, ya atención, cerraré el gol, ya al superco de des, ya el gol, al cual, ya el gol, al cual, ya el gol, al cual, ya